De esta manera Chivas hizo oficial su nuevo fichaje de Eric Gutiérrez. Guti deja Europa y regresa al fútbol mexicano. Con 28 años, Gutiérrez deja el fútbol europeo donde jugó 5 temporadas. ¿Qué les parece el regreso del ex jugador de Apachuca al fútbol mexicano? Déjanos saber tu opinión. Eric, yo unido a la familia Rojiblanca. Muchas gracias, muchas gracias por la confianza y contento de por fin estar aquí. Sé que fue largo el tiempo, pero pues se llegó el momento y muy contento de pertenecer a esta institución que bueno, conozco bastante ya, la he seguido y gracias por la confianza y que sepan que siempre voy a dar mi 100% y tratar de ganar títulos que es lo más importante. Por más que le doy vueltas al asunto, el mejor fichaje de la temporada de la Liga MX no puede ni debe ser un repatriado, publicó el periodista. Raúl Jiménez reportó con los Wolves a pretemporada. Los lobos dieron a conocer el regreso de Jiménez luego de tomarse unas ligeras vacaciones. Con una sonrisa en el rostro, el delantero buscará continuar en la Premier League. Julián Quiñones fue captado en el aeropuerto. El delantero no quiso dar declaraciones acerca de su fichaje contra la América. Quiñones reportó en Copa para concluir su fichaje con las Águilas. Los partidos que tenía programado el tricolador en septiembre ante Corea del Sur. Y Arabia Saudita quedan cancelados por la Federación Mexicana de Fútbol. Esto debido a que no hay un técnico definido. A pesar de que Jimmy está interino, los compromisos ante Alemania y Ghana aún están en pie. Volca Sánchez llegará a la Liga MX. El canterano del Real Madrid jugará por primera vez en el fútbol mexicano para reforzar al León. Extremo izquierdo de 27 años de edad será anunciado en las próximas horas por León. Toluca y Necaxa dividieron puntos a cero en el Nemesio 10. Querétaro sacó los tres puntos de visita. Los gallos vencieron dos goles a cero a Santos Laguna con un golazo de Camilo Zambezo. Anotaciones ya en la recta final del encuentro, al 80 y al 96. El Jimmy Lozano sufrió su primera derrota al mando del tri. Dos encuentros tuvieron que pasar para que el tricolor conociera la derrota de la mano de Lozano. Con una alineación con varios cambios, Santiago Jiménez tuvo para anotar, pero no estuvo fino. Cayó el tri por la mínima. Y bien amigos de Machin, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.